¿Romel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te estaba comiendo algo. Me gusta, ¿te gusta? ¿Me gusta, te gusta? Me gusta, ¿te gusta? Romel, has sido has sido fichado para que seas nuestro IGL. ¿Nuestro IGL? Te sabe en los cólidos, ¿no? No, no, pero el IGL nos tiene que cantar la ronda, no las posiciones, no la ronda. No, no, el IGL soy yo. Perdón, perdón. Respeta, respeta los rasgos. No, no, espérate, espérate. IGL, IGL, IGL. IGL, IGL, IGL. Alguien le está transmitiendo. Pero déjeme hablar. Habla, habla, IGL. ¿Me comparte, IGL? Todo con delay, brother. Compartile, compartile, Franco. Ahora siguiente. Van ahí a... ¿Quién compartió, brother? ¿A quién estoy viendo? Xavi, Xavi, dale. Vayan, 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 vayan. Vamos, Alex, no puedo. Bueno, bueno, Serito no va. Serito no va. Vivo 90, V. Serito no va, Alex. Está aquí, eh. Full B, full B. No, no está, no está, se ha escondido. Llegamos, 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 con el cuchillo. Ahí no hay. Vivo 90, V. Ahí murió. Ese es mi, fuera. ¡Uno más! ¿Quién está en transmisión? Me estás viendo a mí, a mí. Ah, ok, ok, ok. ¡Oh! Me la he comido, eh... ¿Dónde, dónde, dónde? Hay dos, hay dos. A ver si puedo agarrar lo de ese. Sí, uno CT, uno CT. Ok, quieren ver. Banana, banana 50. No, banana. ¿Qué fraco? Que la bola no pegan. Banana 50, eh. Ah, banana 50. Le llevo banana, digo CT, perdón. Deben salida, deben salida. ¡Buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Compañero de clan! ¡Compañero de clan! ¡Compañero de clan! ¡Qué era Free Fire! ¿Qué armas has comprado, joder? Yo... Una digre. Vayan eco. ¡Vayan eco! Yo he comprado, yo he comprado. Elige el él. Siempre por un mismo lado. Creo que hayan siempre todo por un mismo lado. Estos vayan por tapetes falso bajo. Pero cállate. Vayan tapetes falso bajo. Apps falso. Tapetes falso bajo. Falso, falso bajo. Yo voy a seguir. Apps, apps. Tapetes, apps. Tapetes, apps. A tapetes sí, pero no sé qué ha dicho de falso bajo. Ah, secundaria. 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 Falso bajo. ¿Por qué es eso, brother? Vamos, todos por apps. Nos llamamos una. De una, de una, de una. ¡Ahhh! ¡Tiro a Free! ¡Tiro a Free! ¡Tiro a Free! ¡No! No se ve el IGL, perdón. ¡Puedo hablar! ¿Quién es ciego? Ahí está de uno, no se ve. ¡Buena! ¡Side! ¡Buenos! 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 Me gusta, me gusta el equipo, eh. Me gusta, ¿te gusta? ¡Buenos! ¡Buenos! Se me enamoró el IGL. ¡Buenos! ¡Buenos! Me gusta, te gusta. Dale, S3Z. Yo estoy, yo soy. ¡Eh, eh! ¡Buenos! 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 Dale, rápido. Dejadme una pala de ellos. ¿Qué hacemos? ¿De estas? Dale, Romel. ¡Hombre, no, esta no! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es el momento de la acción! Bueno, me la quedo yo. ¡Que no! ¡Que dijo lo que es mío! ¡Lo rey camí! ¡Lo rey camí! ¡Basta, basta! Deja hablar. Bueno, bueno, bueno. Deja la partida. Esta ronda. No, no, tío nos ha dado, tío nos ha dado. ¡Tío nos ha dado! ¡Tío nos ha dado! ¡Tío nos ha dado! Ya hacemos lo mismo, dijiste, ¿no? ¡El pecado de mi corazón! ¡Tío nos ha dado! ¡Tío nos ha dado! ¡Uuu! ¡Le puse en la gorra! Se quema aquí el compañero. ¡Hostia! Me he quedado así. Me he quedado con la plaza. Perfecto. Eh, compañero clan. ¡Fijaros! Tranquilo, tranquilo que... Virus está mirando medio. Ok. Hay otro más en banana, eh. Estaba en menos 40. En el punto de B. Menos 94, medio. ¿Qué hacía ahí? Otro, otro. Sí, otro más, ¿no? En oscuro. No, 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 no. La bomba en apps. Menos 94. No, no, no. Te quedo la bomba. Dejamos la bomba, compañero clan. ¡No! No, compañero clan. Voy a subir el K. de side, compañero clan. Quédate en side, compañero clan. ¡Ouu! Pero acompaña a K. de, compañero clan. Voy a tan fácil, yo. Pero comienza el K. de, vaya a ver. Pero comienza el K. de, vaya a ver. Pero tiene bomba, al tudo. Se te, se te, se te, se te, chicos. De esa idea. Comienza el troleo. ¿Cómo? Tengo miedo, eh. Yo también, chico. Chico, re cubano. Yo también, chico. Chico, re cubano. Yo también, chico. Me ha salido re mal, como... No, no. No vuelvo, compañero de clan. Chico, re chico, re chico. Chico, re chico. No sale idea. No sale idea. No sale idea. No sale idea. Companero clan. Dale, dale que vengo de la copa de titan. Es lo que ve. Es que perdí. No, no, ¿cómo que el IGN no hablaba, bro? Te voy diciendo... Ah, le quería poner uno y nada, me costó No, no, dale un warning, dale un warning No, no, un warning, un warning Un warning, un warning, un warning Un warning para ZZ, brother ¡Warning para ZZ! Dale el medio solo, ¿ok? Dale el IGN, dale ¿Quién es? No tenía miedo solo para ahora, pero vale ¿Rush qué? Vale, ok ¿Dos medios? ¿Y los otros dos? ¿Y los otros dos? Bueno, es el re cariño Bueno, yo me arreglo Eh, rugea en medio, rugea en medio, compañero de clan ¡Un lado me rugea! Vieron, 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 vieron Estones pistols, que no los maten Que no los maten, que no los maten Si los maten, los suelto No, no, la bala que le puse Haz algo, haz algo, calea, calea ZZ Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta ¿Quién es ZZ? Voy por arco Viru, viru ZZ Viru, ok Viru ZZ Viru ZZ? Javi es nada Viru ZZ está Soy, yo no soy nada, soy un fantasma Javi es ZZ ¿Existe? No ¡Ay, está acá! ¡Ay, qué susto me pegaste, compañero de clan ¡Qué susto me pegaste, compañero de clan! ¡Qué susto me pegaste! Que susto me pegaste, compañera de clan ¡Rushé en medio! ¡Rushé en medio! ¡Rushé en medio! hay uno en medio soy blanco tiro molo yo creo que ya hemos hecho el flanco yo creo que ya hemos hecho el flanco yo creo que ya hemos hecho el flanco uy que? golazo golazo un poco mas y me mata uuuu uuuu esta rehogado el igl boludo me estoy haciendo caso estricto a mi igl vamos estoy yendo estoy yendo virus sardo yo aspecto yo aspecto listo listo me gustas te gusto no puedo creerlo esta vez uuuu voy a pelo pal gulag 770 por banana viene con la palanca que cambio a full si 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 no 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 puedo creer que no agarre la laca Vector tranquilo tranquilo Rommel agarra mejor la palanca de cambio uuuu que horrible Ferrari tiempo tiempo si te muestro warning no escucho te desfusio de una que plantea ese 4 ahi juan de uu yo no fui juan de juan de una yo no fui juan de nuevo juego se quedo de giro warning que hace muy chelira que hace muy que hace muy chelira que hace muy 1 a 1 me compro una loc Es que pensaba que no sabia que iba a hacer Que iba a hacer directo ¿Directo? ¿Stream? Iba a hacer fake si si ¿Directo stream? Está en stream el pavo Dale que lo hosteamos IGL Rommel Ahí los hosteo Los hosteo Hay una app si Ah perdon Falla el molo Falla el molo Voy a mirar que te voy a dar la kill Ahí eh no El IGL está muy callado brother Si no Ojo Ojo corta eh Está tapete Hay uno en balcón eh ¿Donde? En balcón Ah triple Murió triple Bueno Bueno Ahora quiero que los de B se hayan pagado No bueno En A Tenemos B Los de B se hayan pagado Le estamos dando bola a IGL Vale eh tengo que plantar Supongo no Si 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 Complicadísimo Quería un beso Me complico un poco Otro serito Otro site Digo otro Ahí Dios Abrite 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 No Yo miro No Casi te sale Los dos Los dos Tranquilo ahora hay uno Usa las latas Tranquilos Tranquilos compañeros de clan No 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 Tranquilos Compañeros de clan Buena Compañeros de clan No puedo hacer todos Compañeros de clan Very good Very good Very good Que se es Gabriel Warning 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 Dropea la WP Dropea la WP Dropea la WP Dropeame la WP A mi A mi No A tira A tira A tira A tira A tira Perdón Cerito ya sabes que siempre que hay uno con poca vida me gusta hacer eso No 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 Warnie Warnie ¿Que le tienes en la vaca? Uy Buena buena La comio Vete por tapete Vete por tapete ZZ No salio medio No Puma 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 Aps Aps Abre Aps Abre Aps Tiro la smoke que me aprendi en el torneo La que no usaste? Si la use esta como 3 veces La use como 3 veces Si pero la usaste mal Ahí la usaste bien Vos naciste mal Eh Si Ya se que no se que no se que no hay deformidad Dura realidad Brother Vale corta 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 y larga Corta y larga Corta y larga Buena Oye No Le dispararon compañero de clan Chicos me cae Me cae 3 de vida No puedo salir Salta salta ZZ Salta ZZ No 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 que me moro Salta 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 Por la derecha Oh eh eh medio 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 Va hacia corta Vaya Vaya No no te vas a matar No no te vas a matar Ya soy muy malo Me muestro IGL o no me muestro IGL? No no queate escondida Tranquilo tranquilo estoy yo Watchime Tenemos el Auper Tenemos el Auper Es el Clip Hay Auper Hay Auper ¿IGL? ¿Te muteamos? ¡Cásame IGL! Ne necesito drop Ne necesito drop Ne necesito drop Toma 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 ¿Ya te lo ves? No te di la skin y yo no tengo skin Hola Hola No se Hola gordo El no compañero del clan ¿No era compañero del clan? No, no se nada Pero porque soy muy malo No estoy adelante Esta ultima lo saco Hay uno que ha tirado 1 Este, el que estoy espectando Porque allá me lo pongo de lado a través de la pared Compañero del clan, eh Ahí va ¿Qué pasa Javier? No, Javier es Javi Dame la WP Pero siempre me pedís AP ¿Qué querés? No, y ese humo Muy buen humo el del techo Lo noto Lo noto Se peguen bustear Claro coño Simple boost Banana Rota, rota, rota El pegué con la WP No Casi Casi A virus Matalo a virus No, lo robaron Me rompieron la cabeza Eh, 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 eh No, 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 no No puedo creer Te posea, posea Warning, Warning Otro Warning No llega, no llega compañero del clan Bien, bien, bien Compré tu AP Una AP Una AP Una AP No, no puedo, no puedo Aparte de que no puedo Es que soy malísimo con el AP Por eso, por eso Para el clip Para el clip, caruflo Clip para caruflo Clip caruflo Salgo Duna, con huevo Con huevo, con huevo Con huevo, con huevo Rogen, 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 brother Así sin querer Así sin querer No, no, compañero del clan ¿Qué pasó? Me han dejado la mitad de la vida Le meten un poco a caso, brother Me metieron con la mano abierta Así sin querer I promise Eh, compañero del clan Me metes en el humo Me metes en el molly No, no, no No que me voy con un premio Adentro, para adentro Eh, eh, medio, medio Te placeo, te placeo Te placeo, te placeo Abilito 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 No veo un pingo Guarda, guarda, compañero del clan Lo resuntaron a Abilu No, 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 no ¡Ah! ¡Qué bonito! De partir al lado No, compañero del clan Mira, este es el único daño que he hecho en la ronda Joder Y a mí también Dale, comí 61 de vida Me van a echar de la partida Se me ha quitado 61 Y facazo Joder Joder No, pero podes durar varias rondas sin hacer daño Y no te saco Bueno, me cae, me cae Bueno, me cae, me cae Bueno, me cae, me cae Pa adentro, pa adentro, pa adentro La bomba, la bomba Ahí voy, eh Del alto Un tapete Murió Saca, saca Va para corta, va para corta No, 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 cuidado, cuidado Ah, no le he matado Hay dos, eh Hay uno en biblio y otro en... El no compañero clan, perdón El no compañero Pasó, pasó uno Es el último ¿Cómo que pasó uno? Estaba en la esquinita ¿Por qué lo estás viendo a traerlos por ahí, brother? Tenían tres balas Javi, la está chiteando La está viendo a traerlos por ahí Ah, me metí fuego Me lo asenta, me lo asenta Muy buena esa de todo Quédate a pegar, quédate a pegar Buenas Olvora ¿Por qué lo estás viendo a través de la pared? Se quitaron El sabor ¿Quieres el esta? Como quieras, ¿quieres usarlo vos? ¿Lo quieres o no? Eh, sí Nah, que troll de mierda Bueno, ahora lo agarro el cadáver Vamos a B Vaya, vaya Full B, full B El compañero de clan me trolleó Otro medio Me he sentido culpable Bueno, deberías, deberías Eh Te calma Te calma, te calma Hay disturbios con los compañeros de clan Es que justamente no es el compañero de clan Viste, me trolleo Oye, ¿me puedes dejar ver esto? Te flasheo, Celito Te flasheo A ver, me aprento el moli A ver, me aprento el moli Y yo dije, te flasheo Me aprento el moli Cuidado, Gobi, corre Tranquilo, compañero de clan A ver, te olito, flanco, olito Casi te quemo, bro Me cae, me cae Me cae Como que, como que No, no, me cae Atras Vector, atras Vector Me faquea Uuuu, amigo Abilito No, estoy re tenso en esta partida ¿Va la tenso? 300 de ping, Celito, y yo 240 Si, no, 300 de ping, tengo ¿Estáis metiendo? Me parece muy mal Este, le dije a él, es un descansero Bueno, bueno, bueno Me invitaron Lo que no sabes es que es un día libre Claro No, 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 es día libre Es mi día libre ¿Qué pasa, amigo? ¿Te equivocaste de arma? Es mi día libre, es mi día libre Uff, que rica que le puse Literal, es mi día libre Joder, es que a la bomba que vamos Ya no queda nadie Bueno Aprovechas para trabajar, para estudiar, Romel, ¿no? Los días libres La semana que viene no voy a tener día libre, brother La semana que viene no voy a tener día libre, brother Jajaja Bueno, labure, labure, labure Labure que me tenés que sacar de Argentina Me tenés que sacar de Argentina Achievement, eh... Logro de bloqueado Escapar de Latam Eh... A mañana, güey Escape from Latam Escape from Latam, juegazos, eh Ya lo sacó, Vector Celito A ver En la máxima dificultad de ese juego ¿Sabes lo que pasa? Es el platino en la play ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no resalto, pero en el otro equipo sería un jugador bastante apto Con la razza Promedio Que pasa, que pasa, Romel Quería regalar Abio se junta tanto con nosotros que ya está quemado Si, pa'le, si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué bonitos chetos? ¿Cómo que bonitos chetos, loco? A mí me gustan las lays ¿Los faqueamos? ¿Los faqueamos? ¿Por qué me disparas a mi violento de mierda? No Menos mal, menos mal que la ganaba Chicos, tiempo muerto No, no, no Tiempo muerto No, 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 es que quería a echarte Pero luego he pensado, como le echen de verdad Le jodemos el streaming Me ha arrepentido ¿Cómo que chetos? Vamos jugando con el virusardo ¡El virusardo! ¡El virusardo! ¡Alardo! Estoy en proceso de mejora Hay que practicar después del viaje ¡Con el virusardo, padre! Una cantidad ¿Puedes dejar de matar? ¡Claro! ¡No! ¡Ru, yo ve! Tranquilo, a este lo hago así, mirá ¡Uh! ¡La paraste en el pecho! ¡La paraste en el pecho! ¿Yo la paré en el pecho? ¿Qué pasó? No lo he visto, no lo he visto No lo he visto, boludo No lo he visto que lo has parado ¡Ah, me pegaron! ¡Uh! ¡No me di ni cuenta! ¡La paraste así! La paraste de pecho colorado ¡Está tumblado! ¡Claro que tengo rato hablando solo! ¡Estás muteado! ¡No! ¡Serio! ¡Creo que tengo rato hablando solo! ¡Ay! ¡MURIÓ! 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 No tenía que parar de pecho mal, ¿no? Sí Mira, esta me la prendí para el torneo, mira ¡A ver, a ver! ¡Ese es buenísimo! ¡Es buenísima! ¡Ay, si de verdad! ¡Z! 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 ¿Te es un cargador de 100 balas, tú? ¿Por qué? ¿Por qué el timing es tan hijo de puta, boludo? ¡Justo cuando! Ha sido el timing, ¿eh? Yo no me esperaba que me viniesen por ahí Ah, vale, vale Se acaban de matar a Vector No, no lo he visto, no lo he visto, te lo prometo Entonces, lo que tienes es un poquito déficit de atención A ver, este... Déficit de atención Escucha, tengo que matar a alguien porque lo único que estoy haciendo en esta partida es parkour Nada más Cuidado que te quemas, cuidado que te quemas ¡No! Perfecto, de cabecita, golazo Sí ¡Hola, fracorrita! No hagan ruido, no hagan ruido, no hagan ruido No hagan ruido, no hagan ruido Vamos a ver si estoy haciendo ruido, si no lo escuchas ¡No, me franquiero! Voy a mostrar la que me aprendí en el torneo, ¿eh? ¡No! Ok Morada, morada, morada Anda ve ¡Ay, lo veo! Ok Coma nada ¡Habilite! ¡Uy! Otro más Estoy ciego Hace como que está jugando a él, no lo puedo creer De modo ¡Correte, Julián! Planto a, chavales, ¿eh? Estoy plantando Calen, calen, calen todo, calen todo Nadie biblio Plante, ¿qué le? ¡Ay! Me prendí en fuego Medio un 90, medio ¡Váyanse, páe! ¡Váyanse, páe! ¡Plante en ahí! ¡Váyanse, páe! ¡Escóndense! Pero ya he plantado en ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Váyanse a ti! ¡Váyanse! A ver Warning para para el auper Tranquilo, punta mucho eso ¡A tu derecha, Gaby! ¡Derecha! ¡Ah! Tengo que correr, tengo que correr ¡Víctor, víctor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza el chiquito! ¡Avanza el chiquito! ¡Avanza el chiquito! ¡Avanza el chiquito! Salió con cuchillito también ¿Qué te harás? Me voy a ver ¿Mikin también es global? ¿Quién? ¿Por qué Mikin? Porque Mikin dicen que juega a otra cosa No, no, Mikin es bueno pero es de FIFA Claro ¡A la piña, tío! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Vamoo! ¡Todo en medio, todo en medio! ¡Compañero de clan! ¡Compañero, compañero, compañero! ¡Asoma! ¡Asoma la almendra! ¡Pero le muera las balas! El que no es compañero de clan no quiere ser compañero de clan ¡No! ¡Compañero de plantas! ¡No lo puedo creer! El que queda de ellos no es compañero de clan, eh Sí, hay que ir así ¡Uy! ¡La bala que le puse! ¡Andy! ¡15-15! ¡Andy! ¡Otra vez! ¡Pobre Andy, boludo! ¡Todo el día! ¡Este es otro, no! ¡Es el tercer mapa, boludo! ¡El que gana este va a la semifinal! Están esperando a Grefg ¿Qué? ¡As! Amigo, Grefg jugó siete horas seguidas, más o menos No entiendo Yo jugué dos partidas nada más Grefg jugó como diez ¿Diez partidas? ¿Como cinco partidas? Un montón de partidas Sí, porque perdió en esa primera, pero luego se ponen por el lower ¡Uff! Le pegaron, le pegaron Le quitaron uno de vida a nuestro compañero de clan ¡No! ¡Yo lo paramos! Bueno Me dante a uno, pero... Otro compañero de clan ¡Z, Z! Eh, compañero de clan Uno más en medio, compañero de clan Atréate, atréate Atréate Nada, voy a Z, Z, Z Aprende está, aprende está Aprende está, Z, Z Aprende está, Z Voy a salir en medio y... Voy a salir con el cuchillo en la boca Así Como Rambo ¡A los Rambo! ¡A los Rambo! ¿Qué te copian? ¿Qué te copian? ¿Qué te copian? Voy a correr a Hierro, eh Atentos Ok O sea, me estáis viendo, ¿no? Vamos, vamos Quiero ver como simple en la final del video Dale, compañero de clan Allá va Rambo, Rambo Rambo No Tiene más de fuego Buen fuego, serioto, eh Ah, mirá La febida jugando ¡Ahhh! ¡Me ha quitado los dos encima! ¡No me lo creo! ¡Pero moriste! Te pido mi disculpa, Amiru No, ni disculpa ¡No! ¡Pobrecito! 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 Me estaba mirando, me estaba muriendo No, pobrecito Me dio lástima Se prendió a fuego Se prendió a fuego Che, yo... Yo no estoy satisfecho, eh Yo quiero perder Tipo... O sea... La tipica de este, ganás 16-2 A ver, claro O sea, 16-2 Ah, era en rango alto yo Estuvo re aburrido Tenemos que perder mínimamente ¡Pobrecito! 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 ¡Pobrecito!